Bueno, voy a hacer una canción que está en el último disco de Rosal, que está acá, el disco se llama Un fuerte en el corazón y la canción se llama No es tradición. Bueno, así. Por temor no dejas que pase, es igual para vos, proyectas tanto que perdiste primero el amor, segundo el amor, tercero no es traición. Perdiste primero el amor, segundo el amor, tercero no es traición. El camino que dejaste atrás, quieres volver a pasar y no hay palabras para explicar lo mal que estás y miras. Perdiste primero el amor, segundo el amor, tercero no es traición. Perdiste primero el amor, segundo el amor, tercero no es traición. Perdiste primero el amor, segundo el amor, tercero no es traición. Perdiste primero el amor, segundo el amor, tercero no es traición. Perdiste primero 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 el amor, tercero no es traición. Gracias.